Se agigantan las quimeras de mis sueños Y me pierdo en el loco torbellino de las penas que sufrí Y se pierden como negras mariposas los recuerdos A lo lejos de la calma que llorando te pedí No me dejes solitario que la lucha será larga Tengo tantas cosas tristes que contarle al corazón Que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas Se hace lenta y si me dejas marcharía la perdición Hoy yo sé que ya no tengo más la gloria de tus besos Que me muero lentamente de esos besos por la sed Hoy no ignoro que otro hombre que por él te vuelves loca Que te abraza, que te besa, que te mima ya lo sé Pero no me importa nada porque siempre eternamente Cuando sientas de otros labios en los tuyos resquemos Ha de verse vagamente reflejado en sus pupilas En el sueño de otros besos y el embrujo de este amor Del más puro, del más bueno, del más blando, del más fuerte Del que te encendió candores y ansiedades de niñez Del que solo harás memoria cuando sientas que la muerte Va cambiando poco a poco tu ternura en palidez No me dejes solitario que la lucha será larga Tengo tantas cosas tristes que contarle al corazón Que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas Se hace lenta y si me dejas marcharía la perdición Se hace lenta y si me dejas marcharía la perdición Oh, 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 oh Gracias por ver el video.